Los dolores de cabeza desaparecen si mezclas estos tres ingredientes Muchas personas sufren dolores de cabeza constantes y crónicos. Los dolores persistentes se llegan a convertir en algo más que una molestia. Los dolores persistentes se llegan a convertir en algo más que una molestia. Los dolores pueden ayudar a ser muy molesta, tanto que su vida cotidiana se ve fuertemente afectada, y como resultado no pueden llevar a cabo tareas normales. El dolor al final hace que te quedes en la cama atrapado y sin poder moverte. Con el fin de pasar el día, algunas personas toman analgésicos fuertes, pero a la larga eso no es una solución. Es por eso que hoy facilitamos un remedio natural con el que puedes deshacerte de los dolores de cabeza crónicos. Usando este remedio, los fuertes dolores se alivian, evitando también los efectos secundarios de los medicamentos. Es muy simple. Ingredientes. 10 dientes de ajo ½ taza de miel unos granos de pimienta negra. Preparación. En primer lugar, tienes que limpiar, pelar y reducir a la mitad los dientes de ajo. A continuación, echa el ajo en un vaso, agrega la miel y espolvorea la pimienta al final. Cierra el vaso ahora firmemente, lo mejor es utilizar un frasco de conservas, y deja la mezcla reposar durante 5 días. . Siempre que veas que regresan esos desagradables dolores de cabeza, puedes tomar una cucharada de este gran remedio y hacer frente a los dolores desde el principio. . Lo importante es que haya una pieza de ajo y pimienta en la cuchara. . Por supuesto, puedes tomarte una cucharada de esto todos los días, incluso cuando no tengas dolor de cabeza con el fin de prevenir los dolores de cabeza antes de que lleguen. . 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 Muchas personas sufren dolores de cabeza constantes y crónicos. . . Los dolores persistentes se llegan a convertir en algo más que una molestia. . 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 Es por eso que hoy facilitamos un remedio natural con el que puedes deshacerte de los dolores de cabeza crónicos. . Usando este remedio, los fuertes dolores se alivian, evitando también los efectos secundarios de los medicamentos. . 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 10 dientes de ajo ½ taza de miel unos granos de pimienta negra. . . . Preparación. En primer lugar, tienes que limpiar, pelar y reducir a la mitad los dientes de ajo. A continuación, echa el ajo en un vaso, agrega la miel y espolvorea la pimienta al final. Cierra el vaso ahora firmemente, lo mejor es utilizar un frasco de conservas, y deja la mezcla reposar durante 5 días. A continuación, puedes tomar una cucharada de este gran remedio y hacer frente a los dolores desde el principio. Lo importante es que haya una pieza de ajo y pimienta en la cuchara. Por supuesto, puedes tomarte una cucharada de esto todos los días, incluso cuando no tengas dolor de cabeza con el fin de prevenir los dolores de cabeza antes de que lleguen. La naturaleza realmente nos ha dado muchas cosas para aliviar el dolor. Solo tenemos que aprender a usarlas. ¡Suscríbete al canal!